¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi colecito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Pierden divertidos así ¡A jugar! El primero en reír pierde ¡Comencemos! El primero en reír pierde ¡Ay! Yo primero, yo primero Es mi turno, es mi turno Cosquillitas, cosquillitas Te reíste, Simón, perdiste No, no, esperen, eso es trampa, no se valen hacer cosquillas Ok, pero es mi turno Todos mírenme bien, no dejarán de reír Pues aunque intente detenerme, mi colita bailará por siempre Es el baile travieso Los hice reír, perdieron Lero, lero, lero Eres muy gracioso, Simón Sí, muy gracioso Mi hermano es el más gracioso del mundo Vámonos, Simón, tenemos que ir a la escuela Tú también, Fernando, nosotros te llevaremos esta mañana ¡Sí! ¡Adiós! Tengan un excelente día, niños Hasta luego, papi Que te vaya bien Lo que hiciste fue muy gracioso, lo de... el baile travieso Simón, Fernando, hola amigos, ¿cómo están? Hola, Lulu Mira esto, Simón hizo algo súper gracioso Espera que lo veas, te vas a reír ¿Ah, sí, en serio? Hazlo, Simón, muéstrame, por favor Oh, sí, hazlo, Simón Hazlo de esta mañana Está bien Todos mírenme bien No dejarán de reír Pues aunque intente detenerme Mi colita bailará por siempre Es el baile travieso Eres muy gracioso Oye, Lu, te lo dije ¿No te dije que Simón es muy gracioso? Sí, y tu baile no está mal Pero no fue tan gracioso En cambio, yo por otro lado sé hacer algo súper gracioso ¿Ah, sí? A ver, muéstranos Eres la reina de los gestos graciosos Sí, no cabe duda de que soy la más graciosa Oye, no, yo soy el más gracioso Bueno, Fernando, ¿quién es el más gracioso, Simón o yo? Eh, no sé, ambos son muy graciosos Oye, tengo una idea Vamos a jugar al primero en reír, pierde Ok, y así veremos quién es el más gracioso Sí, empiezo yo Tu cara es muy graciosa, Simón Sí, no está mal Pero ahora es mi turno Y miren, hasta puse un huevo Eres muy graciosa Un huevo Oye, pero a mí no me hiciste reír Así que es mi turno Ahora sí vas a ver, Lu Vas a reírte mucho Eso es Cuidado, amigos Miren esto Las hojas son fuegos artificiales ¡Tarán! Te reíste, Lu Te reíste No, no, no me reí Oh, claro que sí Te reíste, te escuché No es cierto Vamos, niños Vuelvan a clases Vamos, amigos Tenemos que irnos Pero no ganaste, Simón Sí, pues tú tampoco ganaste, Lu Muy bien, niños Hoy aprenderemos una nueva canción Oye, Simón Adivina quién tiene dos dedos, un ojo Y es la más graciosa del mundo Soy yo Sí, ese chiste ya me lo sé Oye, ¿tú sabes quién tiene un solo ojo? Una oreja Una pierna Y además es muy gracioso El conejo saltarín Poin, poin, poin Basta, Simón La maestra nos va a regañar Ah, Simón ¿Qué está pasando por ahí? Ups, ay no Ah, ah Ah, cuéntame, Simón ¿Por qué estaba saltando de arriba a abajo? Ah, lo siento, maestra Es que intentó hacer reír a Lu Y mis papis empezaron a moverse por sí solas Cálmense, niños Y tú, Simón Siéntate y deja de actuar como un payaso Ah, sí, maestra Esta vez ahora sí te gané Lu Sí, me reí, es verdad Pero tú también eres muy graciosa, Lu Oigan, miren, amigos Oigan, todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Esta será la vía de tren más larga del mundo ¡Simón! 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 Oye, no grites ¿Qué pasa? Mira, no se queda ahí ¿Es porque hay una gran raíz? Un momento, construiremos una rampa Así será increíble Silencio Despertarás a mamá y papá Quédate aquí Volveré enseguida ¡Listo! ¡Oh, guau! Eres increíble, Simón Bueno, espera Primero hay que ver si funciona ¿Estás listo? ¡Chuchu! ¡Sí! ¡Sí, funciona! Bueno, muy bien Seguiremos con la vía Oh, sí, sí, sí Ok Hola, hijitos ¡Ah, ya despertaron! ¿Qué están haciendo? Hola, mami Estamos haciendo un súper... Una vía del tren Es solo una vía del tren Súper, súper larga Será la más larga del mundo ¡Ay, súper! Pero papi sigue dormido Así que no hagan mucho ruido Voy a preparar el desayuno Sí, sí, está bien, mami Oye, ¿por qué no le dijiste a mami? ¿Ah? Porque es una sorpresa Así que... ¡Ah, sí, sí, ok! ¡Shh! ¡Ay, no! No tenemos suficientes vías para terminarla ¿Ah? Pero entonces no será súper larga Vamos, tengo una idea para seguir armándola Ah, espérame, Simón Ok, papi sigue dormido Gaspar, tienes que traer muchos, muchos libros Oh, sí, 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 está bien, Simón Y otro, y otro Y ya, uno más ¡Oh, oh! ¡Shh! Listo, ya está Ok, Gaspar, es lo mismo que yo Hay que crear un camino Niños, ¿dónde están? Rápido, Gaspar, hay que escondernos ¡Ay, ya voy! Niños, el desayuno está listo ¿Pero dónde estarán? Ay, apuesto que están en su cuarto ¿Pero por qué nos escondimos, Simón? Porque la sorpresa para papi es un secreto Oh, sí, sí Ok, hay que continuar Mira, haremos las vías del tren con estos libros Oh, serán las vías más largas y fabulosas del mundo entero Pero ya no tenemos libros Ay, ¿cómo vamos a terminar la vía del tren? Necesitamos algo más ¡Ajá! Aquí encontraremos con qué terminar nuestras vías ¡Oh, shh, Simón! ¡Tú, shh, Gaspar! No, tú también, shh No, tú, shh Ah, aquí están Díganme, ¿van a venir a desayunar? ¡Oh, no! ¡Aún no, mami! Tenemos que terminar nuestra sorpresa para papi ¡Uy, y no, shh, Gaspar! ¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Ay, ¿prometes que no vas a decirle a papá? ¿Lo prometes? ¿Me juras que no? Sí, promételo Porque estamos haciéndole una sorpresa a papá Porque es su cumpleaños ¡Yujú! ¿Dónde están? ¿Niños? Ok, no hay problema Yo me encargo de papá Ahora, mamá, está en nuestro equipo ¡Tarán! Ahora sí, ya terminamos Ya está lista ¡Papi! Ven, rápido Hicimos algo para ti Ah, hola Ahí están, niños Sí, sí, papi Ven, vamos Espera, Gaspar Primero papi debe venderse los ojos ¡Guau! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! Incluso hicieron una rampa ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños, papi! Te queremos muchísimo Ay, gracias, mis conejitos Gracias, papi Oigan todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! La canción de la rana Vamos, Gaspar A las tres saltamos Uno, dos, tres ¡Sí! ¿Está todo bien, niños? ¿Se están divirtiendo? Oh, sí, abuelo La lluvia es maravillosa Oye, ¿quieres jugar con nosotros? Oh, sí, sí, abuelo ¿Puedes saltar en los charcos? Claro que puedo hacerlo ¡Hipirico! ¡Hipirico! Eres muy gracioso, abuelo Vamos, niños Salten conmigo Y ahora hipiti ho ¡Sí, tomo ranas! Ribbit 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 Oigan, ¿qué tal si vamos a ver ranas de verdad? ¿Qué les parece? ¡Oh, sí! ¡Ranas, ranas! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¡Abuelo! ¡Hay una rana! ¡Oh, sí! ¡Ya casi llegamos, niños! ¿Eh? ¡Escuchen! Un joven tero de ranas Síganme, niños ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Wow! ¡Uno, dos, cuatro, seis, siete! Hay siete ranas, ¿verdad, Simón? No, hay cinco ranas ¡Wow! Parece que están cantando una canción Cinco ranitas y dos conejitos y juntos cantamos hoy Será verdad divertido Abuelo, ¿podemos llevar una a casa? ¡Oh, sí! ¡Súper! ¡Oh! ¡Voy a atrapar una! ¡Oh, no! ¡Laspar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Simón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Abuelo! 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 ¡Oh! Bueno, niños, parece que ya se acabó el coro. ¡Oh, sí! ¿Qué tal si vamos a casa por un rico bocadillo, niños? ¡Oh, sí! Cinco ranitas y dos conejitos y juntos cantamos hoy. ¿Estás imitando a una rana, Gaspar? Eh, ¿no? Si juntos cantamos hoy será en verdad divertido. Oye, si fuiste tú, Gaspar. No, yo no fui. Te dije que yo no hice nada. Vamos, niños, ¿qué esperan? ¿No quieren comer su bocadillo? ¡Sí, ya vamos! Aquí tienen. ¡Gracias, abuelo! Mientras comen su bocadillo, voy a salir a regar mis vegetales. Ok, abuelo. ¿Oíste eso, Gaspar? Sí, es una rana. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No era yo, Simón. Sí, ya vi. Creo que viene de aquí. Hola, ranita. Esta vez conida en tu capucha. ¡Ay, voy a atraparte! No, espera, Gaspar. Así no se hace. Sígueme. ¿Estás listo, Gaspar? ¡Ay, no! Es demasiado rápida, Simón. ¡Claro que no! ¡Vamos! Se fue por allá. ¿Pero, ¿a dónde se fue? Está en la puta, Gaspar. ¡Te tengo! ¡Bien hecho, Simón! No, 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 no te vayas. ¡Ay, eso no es justo! Es demasiado resbalosa. ¿Está todo bien, niños? Abuelo, hay una rana y no podemos atraparla. Se escondió en la capucha de Gaspar. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué listilla! Pero no se preocupen. Tengo una técnica para atrapar ranas. Se llama la técnica de listón rojo. Y ya está lista. Solo tenemos que mover el listón rojo frente a la rana para que piensen que es un insecto. Intentar atraparlo y comerlo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Lo logramos! ¡Tarán! ¡Vamos, ranita! ¡Vuelve a jugar con tus amigas las ranitas! ¡Adiós, ranita! Cinco ranitas y dos conejitos y juntos cantamos hoy. ¡Será un verdad divertido! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierro y divertido es así! ¡A jugar! ¡La cabaña en la montaña! ¡Fallaste! ¡Oigan! ¡Vacacionar en las montañas es lo máximo! ¡Guau! ¡Ya voy! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¡Yuku Gaspar! ¡Prepárate, Simón! ¡Simón, ¿podrías traer más madera que está detrás de la cabaña? ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te pegué, Simón! ¡Ok! ¡Ok, papi! ¡Ya voy! ¡Espérame, Simón! ¡Pero! ¿Pero dónde está, Simón? ¡Oye, eso no es gracioso! ¡Me asustaste! ¡No me gusta jugar a los monstruos! ¡Ay, solo es una broma, Gaspar! ¡Aquí tienes, papi! ¡Gracias, hijos! ¡Mmm! ¡Las salchichas están muy ricas! ¡Cuidado, conejito! ¡Está caliente! ¡Ok, mami! ¡Oh, oh, papi! ¡Vin pasar a una estrella fugaz! Al ver una estrella fugaz, debes pedir un deseo, Simón. Pide algo que realmente desees. ¡Oh, fantástico! ¿Cuál es tu deseo, Simón? ¿Qué deseaste? ¡Ay, pero Gaspar! ¡Nunca deberías revelar tu deseo! ¡Oh, vamos! ¡Dime qué deseaste! ¡Dímelo! ¡Dímelo, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Pues mi deseo es ver al enorme monstruo en persona! ¡Ay, no! ¡No es cierto, Simón! ¡En persona no! ¡Mami! ¡Ay, tranquilo, hijo! ¿Sabes que el monstruo de la nieve no existe? ¡Vamos, niños! ¡Ya es tarde! ¡Lávense los dientes y a la cama! ¡Me encanta que todos dormiremos en el mismo cuarto! ¡Mami, mami! ¿Podrías contarnos un cuento? ¡Pero es tarde, conejito! ¡Solo uno muy pequeño! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡Pero uno muy pequeñito! ¡Sí! Pues había una vez un pequeño conejito que... ¡Que conoció al monstruo de la nieve! ¡Ay, no! ¡Ya basta, Simón! ¡No me gusta el monstruo de la nieve! ¡Y a mí tampoco! ¡No me gusta el monstruo de nieve! ¡Ay, por favor! ¡Sabes muy bien que el monstruo de la nieve no existe! Bueno, había una vez un pequeño conejito que vio una estrella fugaz. El conejito no podía dormir, así que la estrella fugaz ofreció llevarlo al planeta de los sueños. ¡Vamos, niños! ¿Están listos? ¡Sí, vamos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Eh? ¡Wow! Oigan, creo que anoche cayó mucha nieve. ¡Wow! No puedo creer lo bonito que se ve. Sí, hay nieve por todas partes. Hay mucha nieve, hijos. Tendremos que usar nuestros zapatos de nieve. ¡Sí! ¡Ya casi llegamos al lago! ¡Vamos, Gaspar! ¿Qué fue ese ruido? ¿Crees que es el monstruo de nieve, Simón? No creo, eh. El monstruo de la nieve no existe, Gaspar. ¿Pero qué pasa, niños? Hay un animal salvaje en los arbustos, mami. ¡Ay, es el enorme monstruo de nieve! ¿De qué están hablando? Su monstruo de nieve es solo una nutria. ¡Oh, no! ¡Mi zapato de nieve! ¿Ahora cómo vas a caminar sobre la nieve? Muy fácil, Gaspar. Voy a deslizarme como nutria. Ok, Simón, pero no vas a deslizarte de pancita, ¿verdad? ¿Listos, conejitos? ¡Sí! Muy bien. ¡Ahí van! Ok, estoy listo. ¡Y arranqué! ¡Yujú! ¡Por aquí, niños! ¿Están bien, conejitos? ¡Somos los monstruos de nieve! ¡Oye, te engañamos, papi! ¡Guau! ¿Viste lo increíble que es la nutria? ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón, él es Simón, él es Simón. Vierla y divertido es así. ¡A jugar! De compras en la granja. ¡Mega chapuzón! ¡Súper mega chapuzón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Simón! Voy por un poco de huevo, leche y fruta a la granja. ¿Quieres ir conmigo? ¡Ah! No lo sé. Es que quiero jugar en los charcos. Nos vemos luego, Simón. ¡Anda, vamos! Ya verás que te divertirás en la granja y muchos animales. Pero vamos a volver rápido, ¿verdad? Por supuesto que sí, conejito. ¡Oh, sí! ¡Genial! Volveremos antes de que Gaspar despierte. Aquí tienes, ponte el casco. ¡Y nos vamos! ¡Despegamos! ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Irene! ¡Qué bueno que trajiste a Simón! Él es mi hijo. Se llama Boris. ¡Hola, Simón! ¡Ah! ¡Hola, Boris! Oye, Isabel, ¿tienes huevos, manzanas y leche? Por supuesto que sí. Boris, ve por los huevos y manzanas con Simón. Sí, está bien, mamá. ¿Vienes conmigo? Ah, sí, sí. Ok. Tranquilo, descuida. Son amables. ¡Oh, hay uno por aquí! ¡Auch! ¡Oh, ¿estás bien, Simón? Esta me picó. ¡Oh, me duele! Ah, escucha. Tengo un truco para que no te piquen. Tienes que hablarles con mucha amabilidad. ¡Observa! ¡Hola! ¿Podrías darme tu huevo, por favor? ¡Gracias! ¡Oh, ok! ¿Me das tu huevo? Si eres tan amable. ¡Oh, gracias! Ah, pero, ¿qué le pasa? ¡Ah, no, no! ¡No quiero que me vuelva a picar! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, el huevo! ¡Ah, ah! ¡Toma, toma! ¡Te devuelvo el huevo! Lo siento, Boris, no quiso darme su huevo. Ah, no te preocupes. Al fin que ya llene el cartón, vamos, ahora hay que ir por las manzanas. ¡Ay, pero están muy arriba! ¿Cómo vamos a bajarlas? Es que tengo un truco. Mira. ¡Aquí tienes! ¡Wow, increíble! ¿Quieres intentarlo? ¡Oh, sí, sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ja! ¡Tarán! ¡Bien hecho, Simón! ¡Vamos! ¡Hay que bajar muchas más! ¡Un momento! ¡Ya sé cómo bajarlas más rápido! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh, no, no! ¡Oye, no! ¡Simón! ¡No lo hagas! ¡Detente! ¡Simón! ¡Boris! ¿Estás bien, Boris? Lo siento, Boris. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, Simón. Oye, pero esta canasta es muy pequeña para cargar las manzanas. Oh, no hay problema. Podemos ir al granero por otra. ¡Oh, no! ¡No podemos entrar! ¡Oh, no hay problema! Tengo un truco para deslizarme en los charcos. Sí, pero este es muy grande. Nunca podrás cruzarlo. ¡Súper, sí, sí! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Increíble, Simón! ¡Oh, oh! ¡Mi turno, mi turno! ¡Te tengo! ¡Oye, mira! ¡Ahí están las canastas! ¡Y nos vamos! ¡Ay, no! ¡Oh, me mojé toda la ropa! ¡Simón! ¡Ya nos vamos, conejito! ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero podemos quedarnos otro rato, abuela. Pero tú eras el que quería irse a jugar en los charcos. ¡Oh, sí, lo sé! Pero entonces, Maurice, ¿puede venir a jugar a la casa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Ja! 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 ¡Oh, oh, oh! Mi conejito feliz ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! Vierno y divertido es así ¡A jugar! Yo no fui ¡Simon! Oye Simón, mi camión, ¿tú lo tomaste? Ah, no, no, eh, para nada, yo no lo tomé Sí, claro que sí, lo estás escondiendo atrás de tu espalda Ah, no, no, para nada, Gaspar ¡Claro que sí! Oye, es mi camión, Simón Ay, quieres jugarme una broma Sí, toma, te doy tu camión, Gaspar Oye, ¿quieres venir a jugar conmigo, Simón? Sí, está bien, pero voy a sacar mi auto supersónico para jugar Oye, tengo una super idea Hay que hacer una pista de carreras Ay, sí, 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 genial Una enorme pista de carreras Oh, perfecto Nuestra pista de carreras era asombrosa Ay, no, Elvis No te lleves los palitos de nuestra gran pista de carreras Pórtate bien, Elvis Y devuélvele el palito a Simón Gracias, Elvis Bueno, voy a regar los tomates Está bien, abuelo Yo iré a buscar más palitos para que nuestra pista sea aún más grande Uno, dos, cuatro, doce Ahora sí, terminé Ahora veamos si mi camión puede correr súper rápido en la pista ¿Dónde está? Pero si lo dejé justo aquí Simón Simón ¿Dónde está mi camión? ¿Otra vez estás jugándome una broma? Ah, no, yo no fui Yo no tomé tu camión Apuesto que quieres jugarme otra broma, Simón ¿Dónde lo escondiste? ¿Eh? No, no, esta vez es verdad Yo no lo tomé, Gaspar ¿Entonces quién fue? Seguro no lo buscaste bien Está junto a los tomates Vamos, hay que buscarlo Te estoy diciendo que sí lo busqué bien Cuidado, Elvis ¿Dónde está? Bueno, ya viste que no está aquí Sí, pero mi auto tampoco está aquí Conejitos están buscando sus juguetes Los puse por allá en la mesa para que no se mojaran Gracias, abuelo Oh, sí, ahí está mi auto Oye, ¿dónde está mi camión? ¿Dónde lo puse el abuelo? Bueno, vamos a preguntarle Abuelo, abuelo ¿Dónde está mi camión? ¿Eh? Ya te dije Lo puse sobre la mesa, Gaspar Pero no está ahí, abuelo Ya sé ¿Quieres jugarnos una broma, no? Por supuesto Dinos dónde lo escondiste, abuelo No, no lo escondí En serio Lo puse sobre la mesa Tal vez se cayó al césped Ok, vengan conmigo Vamos a buscarlo ¿Ya viste, abuelo? Te dije que mi camión no estaba aquí ¡Es cierto! Y ahora también mi auto desapareció ¡Oh! ¡Ya sé! Ahora ustedes son los que quieren jugarme una broma, ¿verdad? ¡No, abuelo! ¡No fuimos nosotros! ¿Qué? ¿No escondieron sus juguetes? No, 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 abuelo Para nada, lo juro Bueno, entonces ¿Dónde pudieron haber quedado? ¡Oh! ¡Miren! Elvis Creo que se llevó mi guante ¡Oh! Elvis se llevó nuestros juguetes también ¡Oye, Elvis! ¡Devuélveme mi camión! Papá Tenemos que seguirlo sin hacer ruido ¡Oh, sí! Tienes razón, Simón ¡Shh! ¡Oh, eh! Claro Sí ¡Shh! 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 ¡Hits tú! Música ¡Ah, detente en este momento, Elvis! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Elvis se llevó todas nuestras cosas. Ese perrito nos jugó una buena broma. Elvis es un perrito súper rompito. No, no, no. No sé dónde está tu pelota, Elvis. ¡Oigan todos! ¡Miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Mi conejito feliz. Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. Tierno y divertido es así. ¡A jugar! El auto veloz como relámpago. ¡Súper megatiro! ¡Oh! ¡La tengo! ¡La tengo, Simón! ¡Sí! ¡Súper, papi! ¡Vamos! ¡Hazlo otra vez! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ven a ver mi súper auto! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Tu auto es súper increíble, Fernando! ¡Sí! Es mi súper auto con turbopedales. Y alcanza la velocidad de la luz. ¿Listo? ¡Arranca! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Puedo pasear contigo? ¡Oh, no! ¡Lo siento! Solo hay espacio para uno en mi auto. ¡Qué lástima! Sería lo máximo si pudiéramos ser pilotos. ¡Oh, sí! Es una lástima. Simón, ¿volverás a jugar fútbol conmigo? ¡Mira, papi! Fernando tiene un nuevo auto con turbopedales. ¡Oh, guau! Es realmente hermoso. Yo tenía uno cuando era pequeño. Lo construí con tu abuelo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos construir uno? Eh, ¿qué? ¿Justo ahora? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Eso sería lo máximo! Bueno, está bien. Vamos a comenzar. ¡Sí! Gracias, papi. ¡Hasta luego, Fernando! ¡Nos vemos luego, Simón! ¡Y listo! ¡Ya está! ¡Vamos, Simón! Prueba las llantas a ver si giran bien. ¡Sí, funcionan! Mira, usaremos esta cadena de bicicleta y estos pedales. Cuidado, Simón. Ahora voy a girar los pedales. ¡Sí! ¡Va a avanzar súper rápido! Sí, solo ahora falta pintar el auto. ¿De qué color te gustaría? ¡Oh, eh, eh! ¡Rojo! ¡Conocen lámpagos! ¡Eso hará que corra más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, conejito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es increíble! Y mira esto, Simón. Ya que debe ser veloz como un relámpago, le agregué un turbo. O sea, una segunda velocidad. Si jalas la palanca, podrás ir aún más rápido. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Velocidad súper turbosónica! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! ¡Simón! ¡Ya voy, Simón! ¡Ya voy, Fernando! ¡Ya voy! ¡Brum! ¡Simón! ¡Oh, qué increíble! ¡Guau! Sí, ¿qué te parece, Fernando? ¿No crees que mi auto es súper increíble? Oh, sí. Es asombroso. Pero el mío tiene llantas muy grandes, así que corre mucho más rápido. Tal vez, pero mi auto es mucho más, más rápido. Mi auto es tan veloz como un relámpago. Ah, ¿sí? Pues hay que hacer una carrera. ¡Sí! ¡Vamos a la carrera! Ok, a la cuenta de tres comenzaremos. Vamos a rodear la casa y el primero en volver a aquí ganará. Muy bien. En sus marcas. Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay! ¡Nunca podría alcanzarlo! ¡Espera! ¡Claro! ¡El turbo! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Turbo supertónico! ¡Oye, no! ¡Yujú! ¡Gané! ¡Tarán! ¡Soy veloz como un relámpago! Oye, tu auto es demasiado increíble, Simón. ¿Me lo prestas, por favor? ¡Di que sí! ¡Préstamelo! Ya sé. ¿Por qué no subes a pasear conmigo? Porque en mi auto... hay espacio para dos. ¡Oh! ¡Es lo máximo! ¡Turbo supertónico! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mierda y divertido es así! ¡A jugar! Tengo que hacer pipí. Papá, me emociona mucho pasar la noche en casa de Fernando. Estoy seguro que van a divertirse mucho. ¡Oh! ¡Es Simón! Estoy seguro de que es Simón. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Simón! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hasta mañana, hijito! ¡Ah, sí! ¡Buenas noches, papi! Adiós. Nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Sí! Ya casi es hora de ir a la cama. Vamos, niños. Lávense los dientes y pónganse la pijama. ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos, mamá! ¡El primero en llegar al baño gana! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Woohoo! No se vale. Tú saliste antes. Sí, es cierto. Bueno, ahora prueba mi pasta dental. ¡Es deliciosa! Y mira, también hace mucha espuma. ¡Súper espuma! Vamos, Simón. Tengo algo que quiero mostrarte. Es el cajón de las chucherías. Hay muchas cosas graciosas. Como esto, por ejemplo. Al apretarlo, se le salen los ojos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Este cohete se ve mega increíble. ¡Ah, sí! Y si oprimes el botón, enciende la luz. ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, niños! Vayan al baño y luego a dormir. ¡Oh, sí, sí! Tengo muchas ganas de hacer pipí. Tiene que hacer pipí. Luego directo a dormir. ¡Ja, ja, ja! Vamos, Simón. Es por allá. Espera, no. Es por acá, Simón. Es la puerta rosa al final de la escalera. ¡Oh, ok! Es tu máximo pasar una noche en tu casa, Fernando. Es como mini vacaciones. Ya terminé. Es tu turno, Simón. ¡Oh, no, gracias! No tengo que hacer pipí. Está bien. Mira, te enseñaré otra cosa que es muy graciosa. Sí, es una foto de mi abuelo. Le encanta hacer caras. Sí, es gracioso. ¡Niños! Hora de ir a la cama. Buenas noches, Simón. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mami. ¿Eh? ¡Oh! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Oye! ¿Dónde está el baño? ¡Ya lo olvidé! ¡Oye! ¿Estás dormido, Fernando? ¡Es que tengo que hacer pipí! ¡Oh, no! ¡No veo nada! ¿Dónde está el interruptor? ¿Cómo voy a encontrar el baño sin luz? ¡Oh, ya sé! Sí, el cajón de chucherías. Había un cohete con luz encima de él. ¡Tarán! ¡Perfecto! Es como una pequeña antorcha. ¿Ahora? ¿Dónde dijo que estaba el baño? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, sí, sí! ¡Al final del pasillo! ¡Uy! ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Es solo el perchero! ¡Debo continuar! ¡Es por aquí! ¡Ah! No era por acá. ¡Otra vez no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ahora sí me urge mucho! ¿Ah? ¿Fernando? ¡Aquí tampoco es! ¡Ay, chispas! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Ay, ay, ay! ¡Nunca voy a encontrar el baño! ¡Las escaleras! ¡Ya me acordé! ¡Es por aquí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡El abuelo gracioso! ¡Es por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Pero! ¡No puedo creerlo! ¡Juro que era aquí! ¡Ay! ¡Me voy a hacer pipí en mi pijama! ¡No! ¡Oh! ¡Claro! ¡La puerta rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Pipí, misión cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierno y divertido es así! ¡A jugar! ¡Milú va al veterinario! ¡Uno, dos, tres, cinco y diez! ¡Listos o no! ¡Ya voy Simón! ¡Oye! ¿Qué pasa, Milú? ¡Ajá! ¡Te encontré, Simón! ¡Oye! ¡No te escondiste nada bien! ¡Pero Gaspar! ¡Es porque ve a Milú! ¡Mira! ¡Está caminando muy raro! ¡Oh, no! ¿Qué le sucede? ¡Estás herido, Milú! ¡Mami! ¡Milú está muy, muy herido! ¡Ay! ¡No! ¡Se lastimó la pata! ¡Oh, no! ¿Crees que se la rompió? ¡Ay, pobre Milú! ¡No se preocupen, conejitos! ¡Lo llevaremos al veterinario! ¡Irá a buscar su transportadora! ¡Oh, no! ¡Al veterinario no! ¡Le harán un montón de pruebas muy dolorosas y tal vez quieran hacerle una cirugía! ¡Oh, ya ven! ¡Ya tiene muchísimo miedo! ¡No digas tonterías, Fernando! ¡Milú es un super gato! ¡Es super Milú! ¡El gato que no le tiene miedo a nada! ¡Sí, es verdad! ¡Milú es el mejor gato! ¡Vámonos, niños! ¡Ven aquí, Milú! ¿Qué les dije? ¡Miren! ¡Tiene miedo! ¡No! ¡No es cierto, Fernando! ¡Vamos! ¡Entra, Milú! ¡Sé que eres el gato más valiente! ¡Ja, ja! ¡Super Milú no le tiene miedo a nada! ¡Ay, mami! ¿Por qué Milú no deja de maullar? ¡Fernando dice que es porque tiene miedo! ¡Ay, no, cariño! ¡Es porque su pata le duele un poco! ¡O tal vez está cantando, ¿no? ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Hola! 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 Siéntense, conejitos. Voy a preguntar cuándo pueden atendernos. ¿Estás bien, Milú? Tal vez tiene mucho calor ahí adentro. ¿Tú crees? ¡Listo! Así no tendrás tanto calor, Milú. ¡Oye, mira, Milú! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes un amigo! ¡Hola, gatito! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le pasa? Creo que no es muy amable. ¡Ah! ¡Guácala! ¡Oh, no te preocupes! Pasita es un perro bastante dócil. Pueden acariciarlo si quieren. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Eres muy graciosa, Pasita! ¿Yo también puedo tocarlo? ¡Sí, por supuesto! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Guácala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Tu banana se ve súper increíble, Pasita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! ¡Mira! ¿Viste eso, Milú? ¿Milo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Se escapó, Simón! ¡Oh, oh! ¡Fernando tenía razón! ¡Se escapó porque tiene miedo! ¡No, no! Milú no le tiene miedo a nada. ¿Dónde estás, Milú? ¡Ja, ja, ja! ¡Está por allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vi, Milú! Oye, ¿juegas a las escondidas? ¡Vamos, Milú! ¡Sal de ahí! ¡Basta! ¡Esto no es gracioso! ¡Ay, por favor! ¡Nunca vamos a sacarlo, Simón! ¡Está muy abajo! ¡Espera un momento, Gaspar! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! Oye, Pasita, ¿me prestas tu banana? ¡Por favor! ¡Ay, por favor, préstamela, Pasita! ¡No tardo mucho! ¡Te la devuelvo enseguida! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Pasita! ¡Toma, Gaspar! ¡Tarán! ¡Eso, vamos, Milú! ¡Por favor, intenta atrapar la banana! ¡Ajá! ¡Te tengo, Milú! ¡Bien hecho, Gaspar! ¡Ajá! ¡Aquí están, niños! ¡Es hora de entrar! ¡La veterinaria está lista para atendernos! A ver, Milú, ¿cuál parece ser el problema? ¡Se lastimó la patita! ¡Sí, pero no sabemos cómo! ¡Para no necesitar una cirugía, ¿verdad? ¡Oh, no creo que necesitará una cirugía! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Calma, calma! ¡No debes tener miedo, Milú! ¡No voy a lastimarte! ¡Oiga, pero Milú es un super gato! ¡No le tiene miedo a nada! ¡No le tiene miedo a nada en el mundo! ¿Verdad, Milú? ¡Ahora vamos a ver! ¡Mmm! ¡No es nada grave! ¡Sólo es una torcedura! ¡Voy a ponerle un vendaje y en tres días estará como nuevo! ¿Ya vieron, niños? ¡No era nada grave! ¡Así es! ¡Y ese Milú es muy, muy valiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dije que nuestro super gato no le tiene miedo a nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Milú es un super gato! ¡Y ahora va a estar muy bien! ¡Oigan todos, miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Mi conejito feliz! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Tierro y divertido es así! ¡A jugar! ¡Vamos a la escuela! ¡Te voy a atrapar, Gaspar! ¡Te voy a atrapar, Gaspar! ¡Fallaste, Simón! ¡Lero, lero! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Gaspar! ¡Te eres un muñeco de nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Simón! ¡Vamos! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Ay, no, papi! ¡Aún no! ¿Podemos jugar un ratito más? ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Lo siento, pero debemos irnos o vas a llegar tarde. Pero si llegas lo suficientemente temprano, podrás jugar en la nieve con tus amigos. ¡Oh, sí! ¡Genial! Y de hecho, ya que hay tanta nieve, llevaremos el trineo. Así podremos ir súper rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es fabuloso! ¡Oh, voy por mi casco! ¡Ay, Simón tiene mucha suerte! Yo también quiero ir a la escuela en trineo. Descuida, Gaspar. Tú y yo tendremos una súper pelea de bolas de nieve. ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a atraparme, mami! ¡Vamos! ¡Deprisa, papi! ¡Tendré una guerra de bolas de nieve con mis amigos antes de clase! Está bien. ¡Suguétate fuerte, Simón! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Papi! ¡Oh! ¡Simón! ¡Ya voy, Simón! ¡Ya voy! ¡Oh! 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 ¡Ay, esto es bien, papi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Vamos a la guerra de bolas de nieve! ¡Oh! 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 Oye, papi, el trineo se está moviendo solo. Ya voy, Simón. Estaré contigo en un segundo. Chispas. No te bajes del trineo. Está resbaloso. Está bien, papi. Bueno, escucha, voy a acercarme a ti y tú me lanzarás la cuerda. ¿Listo? Sí, estoy listo. Uno, dos, tres. Y ahora sí. ¿Listo, Simón? Ahora sí. Hazlo. Atrápala, papi. La tengo. Licho, Simón. Lo logramos, Simón. Estuvo asombroso, papi. Oh, mira, está nevando otra vez. Vamos, hay que darnos prisas, Simón. Llegarás muy tarde a la escuela. Sí, sí. Y quiero llegar a la superguerra de nieve con mis amigos. Madre mía. Cada vez cae más y más nieve. Espera, papi. Te ayudaré a empujar el trineo. ¿Estás bien, Simón? Sí, papi. Pero es que hay mucha nieve. Ay, no. Es la campana de la escuela. Ya se acabó la hora de juegos. No, no puede ser. Rápido. Hay que darnos prisa. Oye, mira, papi. Es una enorme colina. Un momento. Tengo una gran idea para ir más rápido. ¿Listo, Simón? ¡Velocidad supersónica! ¡Y vámonos! ¡Yujú! ¡Sujétate fuerte, Simón! Hay un punto. ¿Tú? ¿Estás bien, Simón? ¿Te encuentras bien? No, no. Yo estoy bien. Ese es el tubulador. Fue mega increíble. Adelante, niños. Pasen al salón. ¡Sí! ¡Llegamos! Ya llegamos, conejito. Oh, hola, Simón. Estaba esperándote. Hola, maestra. Hay que entrar, Simón. La clase ya va a comenzar. Ay, no. No podré jugar a la guerra de nieve con mis amigos. Claro que sí. Podrán jugar después, durante el receso. Que tengas buen día, hijo. Gracias, papi. Eso fue increíble. Oye, quiero venir a la escuela todos los días en mi trineo. ¡Fallaste, Simón! Claro que no. Porque era Fernando al que quería darle. Gracias, papi. ¡Fallaste! 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 ¡Gracias!